Decirte quiero, que difícil es Se niega el tono de mi voz Quisiera verte y en mi soledad El miedo rompe la verdad Me siento fuerte cuando tú no estás Y cuando llegas no sé hablar Con dos palabras puedo así callar Y oírte quiero nada más Qué fácil es oírlo de tu voz Y qué difícil para mí Tan solo dos palabras, solo dos Te quiero a ti, te quiero a ti Me siento fuerte cuando tú no estás Y cuando llegas no sé hablar Con dos palabras puedo así callar Y oírte quiero nada más Qué fácil es oírlo de tu voz Y qué difícil para mí Tan solo dos palabras, solo dos Te quiero a ti 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 Te quiero a ti